Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya listos? Buenas noches, sí, ya listos. Vaya, chévere, vamos a ver un tema bien interesante ahora, miren. Toda esta semana es de tablas dinámicas, ¿verdad? Todo lo que es la última fase del curso va a ser de tablas dinámicas y gráficos. Entonces, acá les vamos a trabajar con el mismo archivo que vimos ayer. Ese archivo es el que vamos a ocupar y vamos a chequear algo. Entonces, lo que vamos a aprender ahora, lo pueden practicar sobre esto. ¿Qué está ahí? Bueno, en las tablas dinámicas, estamos todavía en la parte de... Esto, miren, la unidad 4, en la parte de... Personalización, ¿verdad? ¿A qué se refiere de esto? Mira, en el fondo realmente van a haber dos tipos de tablas dinámicas. Las que te recomiende Excel y las que hace a tu gusto. Esas se llaman tablas dinámicas personalizadas. Entonces, desde el momento en que elegís... En que no elegís una tabla dinámica recomendada, la estás personalizando. O sea, la comenzás de cero. Y de ahí en adelante le vas a poner todo, ¿verdad? Lo que creas conveniente. Incluso después de haber hecho una tabla dinámica, la puedes reconstruir y quitarle muchas cosas para volver a dar otra faceta de esa información, ¿verdad? A eso se le llama personalizado. Entonces, ese tema es bastante amplio, mira. Acá en el manual vuelve a tocar lo mismo, mira. Este cuadro a donde pone los campos de las tablas dinámicas y ahí depende de tu imaginación con necesidad o ambas de cómo vas a conformar la tabla dinámica. Entonces, personalizar es esto. Que la sea a tu gusto o a tu necesidad, más bien dicho. Y no estás eligiendo una de estas, mira. Una recomendada. Entonces, venís y lo que vamos a ver ahora es, me voy a auxiliar de un reporte que tengo yo a la par. Mira, en tablas dinámicas, es un tema un poco amplio y se puede seguir haciendo más amplio y más amplio a medida que estás practicando. Pero en el fondo, pues creo yo que con estos 14 puntos evacuas todo el tema, ¿verdad? Ya vimos lo que son tablas dinámicas y cómo se aplican. O sea, ¿qué es una tabla dinámica? Es un reporte flexible que sirve para extraer información de una tabla de datos más rígida, ¿verdad? Y la puedes recomponer. O sea, toda tabla dinámica en el punto 2 necesita un origen de datos, toda. Y el origen de datos de nuestra tabla dinámica que estuvimos haciendo ayer eran estos, ¿se recuerdan? Mira, que nos pedían ocho tablas dinámicas y acá, esta tabla, donde están los datos, esa es la fuente de datos o origen de datos. Entonces, toda tabla dinámica tiene al menos un origen de datos. Puede tener más, ¿verdad? Ok, de ahí vimos que la tabla dinámica, yo decido si los datos son rango o tabla. Esto, mira, que esta cabe. Vos decidís si los dejás en formato de tabla, arriba te va a aparecer tabla o como rango de datos. Ya sabes, ambos como operan, ¿verdad? Preferentemente tabla, ¿verdad? Bueno, después de eso, vamos a ver, quizás, los puntos 4, 5, 6 y 7. Yo me voy a concentrar ahora en el punto 7, ya vas a ver por qué. En el 4 y el 7, pero primero te voy a explicar el 4, que son campos calculados, ¿verdad? Y después a ponerle filtros a la tabla dinámica. Después, si te das cuenta, casi es lo mismo. Pero para que mires, el producto de manipular información es este, mira. ¿Logran ver este reporte que dice Empresa Chas Online? Sí. Vaya, mira, esto es un resumen, ¿verdad? Mira, en Excel esto es magnífico viéndolo en una pantalla grande. Si lo ves en una pantalla chiquita, te va a costar. Pero cuando lo ves en una pantalla grande, ya puedes hacer el análisis. Este es el producto final de haber aplicado varias tablas dinámicas a esta fuente de datos. Mira, donde dice datos de origen. Me dieron esta información, mira, esta fuente de datos. En Excel, mira, esto es un gran listado. ¿Verdad? Ahí está un montón de campos. No sé cuántos campos son. Ah, son, ya te digo, ¿cuántos campos? Catorce campos y a ver cuántas filas, no sé. Sesenta y dos mil, sesenta y tres mil filas. Vaya, me dieron esa información. Y esa información se manipuló a través de tablas dinámicas, mira. Aquí está, ve. Las ventas por mes y a la par se hizo un gráfico, ¿verdad? Ventas por medio, o sea, vendedores internos y externos, ¿verdad? Ventas con nuestros propios medios y no, porque aquí tenían ventas, ventas, comisiones, pues, aparte, concesionarios, creo que le dicen. Vaya, mira, en las ventas por plataforma. Los tres productos más vendidos. Y así preguntan. Vaya, tuvieron devoluciones, mira. Entonces, en las devoluciones, te dicen las devoluciones por mes, mira, y ahí estaba. Después te dijeron que cuáles fueron los tres productos que más devolviste, y ahí estaba, mira. Y así te preguntaron varias cosas. Estas son las preguntas, mira. ¿Qué plataforma es la que más devuelven? Y se devuelve más en Instagram, mira. Quizás es la que más vende y es la que más devuelve, no sé. Vaya, después venís y esos datos los agrupas acá, mira. Total de ventas es una tabla dinámica de ventas de todos los años y los meses. Y aquí solo estás poniendo el resumen, mira. Las devoluciones, el total de las devoluciones, la utilidad es lo que te queda de ganancia. Vaya, y los gráficos, mira. Pusimos seis gráficos, son seis tablas dinámicas, más las tres de arriba. Son nueve tablas dinámicas que están acá. No, no están todas acá, mira. Acá no están todas, mira. Por ejemplo, si yo quiero ver las ventas. Mira, esta es la tabla dinámica de ventas. Yo solo tengo el total, mira. El total, mira. El total, mira. En devoluciones yo solo tengo el total, no la tabla dinámica. Vaya. Entonces, mira. Y los gráficos, pues solo los gráficos quiero ver, mira. Si le das clic acá y le decís que quieres ver solo lo de YouTube. Aquí, mira. En el filtro de abajo, YouTube. Todo cambia, mira. Porque todo está conectado. Lo que estás viendo es información de YouTube. ¿Ya? Ve de las ventas totales, la devolución. Y esto se puede hacer más grande o más pequeño. Pero lo importante es esto. Esto donde dice plataforma, estos botones a la parte, esto se llaman segmentadores o filtros. Esto lo vimos en tablas. Entonces venís y estos segmentadores. Quieres ver cuánto te compraron las mujeres. Le das clic en el filtro de sexo en mujeres. Mira, ahí están. Ve, solo mujeres te han comprado eso. Bueno, son las que más compran. Y cliente nuevo, mira. Tus clientes nuevos, mira. Ahí está el comportamiento, mira. Vale, y clic. Entonces aquí tengo tablas dinámicas, filtros dinámicos. Mi imaginación para armar este pequeño cuadro. Porque es sencillo. La idea es hacerlo sencillo. Y después con tu práctica lo hacemos más grande. Y tengo filtros, mira. Bueno, entonces hoy lo que vamos a ver es poner estos filtros y hacer unos cálculos. Si te das cuenta, este es el objetivo, mira. Resumir información. Bueno, entonces veamos. Mira. Tu fuente de datos de lo que estábamos viendo ayer está acá. Por ejemplo, si vos venís e insertás un campo y este campo se llama ganancia, ganancia, ganancia. El campo ganancia es igual a la venta menos los costos, ¿verdad? Y ahí salen las ganancias. ¿Correcto el cálculo? Vaya, entonces venís y nos vamos a la tabla dinámica de ayer. Mira, clic aquí. Y bueno, esta es la última, ¿verdad? Tabla de cuántas ventas hay por país. Venís y acá yo puedo insertar una tabla dinámica y le digo insertar tabla dinámica. Y le digo que se viene de la tabla de ventas, que es la que estamos ocupando acá, donde dice ventas por plataforma, ¿verdad? Y mira, ingresa ahí. Vaya, mira. La tabla dinámica no tiene acá en el listado de campos el nuevo campo que acabamos de hacer aquí, de ganancias. No hay problema. Nos vamos a la tabla dinámica nueva y le damos botón derecho y le damos actualizar para que refresque la información y la estructura de la tabla de datos, ¿verdad? Tabla de datos es esta, mira. Y la tabla dinámica no estaba refrescada. Le di botón derecho y actualizar y toda ya se refrescó y ya me generó el campo ganancia. Por ejemplo, acá le doy clic ahí y vamos a crear la tabla dinámica nueve, otra tabla dinámica nueva, ¿verdad? Clic aquí, ¿verdad? Vaya, mira. Y esta que me pide un ejemplo, ¿verdad? Vaya, aquí me pide, fíjate, me pide País, coma, plataforma, ¿verdad? Plataforma, coma, ventas, coma, costos, coma, y ganancia. Eso es lo que me piden. Entonces vengo yo y armo la tabla dinámica. Lo que estuvimos haciendo ayer, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Bueno, mira, País se viene a filas, Plataforma se viene a filas, ¿verdad? Y ahí tengo, mira. Ventas se va a valores, luego se va a costos a valores, y luego se va a ganancia. Y ahí tengo ya mi resumen. Ah, estuvo pan comido. Bueno, aquí hay que ver qué pasó, porque solo tengo dos países. Y en teoría tenemos que tener tres. No sé, aquí hemos hecho algunas cosillas. Bueno, al final eso no es relevante, ¿verdad? Falta algo, digo, falta Guatemala ahí, ¿verdad? Bueno, actualizar, pero eso no es relevante para el tema. Vaya, mira. Lo que vamos a ver ahora es darle clic a donde dice suma de ventas, F2, y solo le vas a dejar ventas. Le vas a cambiar las etiquetas. El nombre es eso, ventas. Si no te deja poner el nombre, te vas al final del campo. Esta es la leyenda del campo, y le pones punto, y te va a dejar. Costos, mira. Ya le voy a poner el punto de una vez, por si no me deja, y borro suma de costos. Lo borro. Dejo costos. Ganancias, mira. Ya le voy a poner el punto en ganancias, y le pongo acá. Ganancias. Vale. En la etiqueta de filas, yo acá le voy a poner, le puedo poner plataforma. Plataforma. O no le pongo nada, y ve vos. Si no le quieres poner nada, tenés que editar esto al menos con un punto, algo así, mira. Vale. Pero si querés, le pones plataforma. ¿Ya? Plataforma o país. Va, un ejemplo. Bueno, pero el punto es que el campo que calculé es ganancia. Pero ganancia lo calculé acá, ve. En la tabla de datos. Imagínate, después te piden calcular comisión 1, comisión 2, IVA, no sé qué, no sé qué. Esto se te está haciendo bien grande. Y estos son puros cálculos. Porque la ganancia, ¿quién no sabe qué va a ser la venta menos los costos? O sea, los costos sí no los puedo adivinar. Ni las ventas, me las dan. Pero la ganancia sí, pues yo puedo usar. Y el IVA también, yo sé la venta y tengo el IVA, pues. ¿Va? Entonces acá el detalle es esto. De que si yo hago una tabla dinámica y este campo está en la tabla dinámica, está en la tabla de datos, funciona. Pero, ¿qué pasa si este campo no necesito que esté en la tabla de datos? Entonces, si le doy botón derecho a la tabla dinámica, el campo no está aquí. Pero yo quiero que esté acá. Entonces yo lo voy a hacer calculado. Ese campo calculado va a estar en la tabla dinámica, no en la tabla de datos. ¿Estamos? O sea, en la tabla de datos no va a estar el campo, va a estar en la tabla dinámica. Por ende, solo va a estar aquí, en estas casillas de la tabla. Vaya, ¿cómo vamos a hacer eso? Ese es el tema ahora. Campos calculados. Bueno, seleccionamos una tabla dinámica. En este caso es la que yo estoy haciendo, ¿verdad? La selecciono. Me vengo a análisis de tabla dinámica. Aquí el clic. Tiene varias cosas, ¿verdad? Pero yo me voy a venir aquí, donde dice cálculos, cálculos. Le das clic acá y te venís a campo calculado. Y en campo calculado te sale esto. Primero, es el nombre del campo calculado que vas a hacer. A este le voy a poner ganancia. Este campo calculado se va a llamar ganancia, ¿verdad? ¿Cómo es calculado? Acá abajo me dice la barra de fórmulas. ¿Cómo lo voy a calcular? Vaya, mira. El botón sumar no se refiere a que va a ser sumas, ni nada. El botón sumar se refiere a que el campo ganancia va a pasar a ser parte de la lista de campos que están acá, mira, donde dice campo, que dice país, plataforma, ¿ya? Entonces venís y cuando lo termine le voy a decir sumar para que el campo pase abajo. Pero antes de eso tienen que completar la fórmula, ¿verdad? La fórmula es así, mira, va a comenzar con ese igual y si no se lo pone ese igual. Y va a ser así. La ganancia va a ser al campo ventas. Le das clic aquí y le decís insertar campo. Y ventas pasa a insertarse en la barra de fórmulas. O borras esto o le das dos clics al campo que quieres que suba la barra de fórmulas. Va a subir en el lugar donde está el puntero. Vaya, subí ventas, ventas. Aquí puedes poner espacios. Esta es una barra de fórmulas. ¿Cómo puedes hacer eso? Ventas por. Ventas, perdón. Menos el campo costos. Dos clics. ¿Verdad? Y subo. No te vayas a poner a digitar acá. Es mejor darle dos clics a los campos porque si digitas y en vez de costos le pones costos. ¿Verdad? Va, entonces el campo ganancia está conformado por la fórmula o el cálculo de ventas menos costos. ¿Ok? Cuando esto ya está hecho, el botón, le das clic al botón sumar. Sumar lo que hace es que te agrega el campo. Así con esta configuración de fórmula has listado el campo. ¿Ya? Y ahora le das a aceptar y te va a aparecer en dos partes. En el listado de campos y en la tabla dinámica. Sí, todo va bien, ¿verdad? Si es escrito bien la fórmula. No va a haber error. Y ahí está, mira. Te apareció ya en la lista de campos de la tabla dinámica. Y te aparece en la tabla dinámica. Clica ahí, F2, y le pones ganancia. Y el puntito, por si no te deja, ¿verdad? O un espacio. Vaya, mira. Y esto es seguro, mira. Esto es seguro. Estamos con el campo. Eso no está en la tabla. Ese campo calculado. Va a estar en la tabla dinámica, nada más. Vamos a hacer otro. Voy a poner IVA. Y el IVA yo sé que es sobre la venta, ¿verdad? El 13%. Le doy clic a la tabla dinámica. Me voy a arriba donde dice análisis de tabla dinámica. Elijo donde dice cálculos. Clica aquí en campos. Y elijo campo calculado. Clic. Y vuelvo al mismo lugar, mira. Aquí está ganancia. Pero, ojo. En este botoncito donde pones nombres, cuando le das clic, ahí van a aparecer los campos calculados que vas haciendo. Si le das clic a uno de los que ya hiciste, puedes modificar su estructura. Mira la fórmula. En este caso, no. Voy a modificar nada. Va a ser uno nuevo. Entonces, se va a llamar IVA. Automáticamente, al escribir un campo nuevo, te dice, cuando miras acá, sumar es que vas a agregar ese campo. Voy a cerrar esto. Va, mira. El IVA. El IVA va a ser igual a qué. Ok. Borremos esa fórmula. Va a ser igual a la venta. Dos clics al campo de ventas para que suba a las ventas. Espacio por el 13%. Mira. Le das clic en sumar. Te agrega el IVA hacia abajo en la lista de campos. Si te lo agrego en la lista de campos, es para que te salga en la tabla dinámica. Y si le das clic en este botoncito, ahí te va a salir la ganancia, campo anterior y el IVA. Hoy le damos a aceptar y ya estuvo. Me lo calculo. Mira. Si vos querés, haces el cálculo. Sería igual a ventas por el 13%. Ahí está. 58.000 es igual a eso. Tienes dudas, haces todo esto y ahí está. Mira. Bueno, acá hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque él agarra los datos de la tabla dinámica. Pero el dato está correcto. Va. Le das clic ahí, F2, borra donde dice suma D y solo deja SIVA y le puedes poner un espacio o punto ahí B. Va y mira. Perdón, decía, una consulta. Analizar tabla dinámica, ¿verdad? Que únicamente aparecerá siempre y cuando estemos en modo de tabla dinámica, ¿verdad? Sí, sí. Y encima. Y encima. Y encima, correcto. Si no, mira, clic, ya no aparece. Tabla dinámica es parte. Aparece la opción. Es parte de la herramienta de tabla dinámica, que es analizar tabla dinámica, todo esto, y el diseño. Si yo no me fijé y le di clic afuera, o sea, no les pasé. Ah, bueno, eso es una condición de... Ok, ok. Estamos listo. Ese es el campo, ¿verdad? Ahora, estos dos campos, ganancia e IVA, van a estar a nivel de tabla dinámica. O sea, yo se lo puedo incorporar a otra que lo haya hecho, porque ya están ahí. ¿Estamos? Por ejemplo, acá puedo ocuparlo en cualquier tabla dinámica. Una consulta y también se pueden aplicar funciones condicionales. Sí, todo lo que sea necesario. Y mientras logren hacer bien la función, va a funcionar, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo acá. Voy a borrar ahora estos campos, mira. Estos campos los voy a borrar, ¿verdad? Porque, ojo, no los voy a borrar de la tabla de datos. No, porque no están ahí. Los voy a borrar de la memoria, por decir algo, del área de las tablas dinámicas. Bueno, en el mismo lugar a donde los pusiste, aquí ve. Los vas a borrar, ¿verdad? Y aquí los hiciste. Venís y le das clic acá en ganancia y llamás el campo. Acá puedes modificar la fórmula. Le das a aceptar y queda modificado. ¿Estamos? Pero en este caso lo voy a eliminar. Ganancia, mira. Ganancia lo voy a eliminar. Va a quitarse de la tabla y de la lista de campos. Mira, eliminar. Y aceptar. Mira, se quitó B. Hoy voy a quitar IVA. Estoy seleccionando la tabla dinámica. Mira, análisis de tabla, herramienta, campos calculados. Y aquí voy a listar con el botón donde dice nombre, clic. Y voy a llamar al IVA. Y le voy a decir eliminar. Aceptar y se borra de ambos. ¿Estamos? Hoy vamos a hacer una función sí. Una condicional sí. Va a ser así, mira. Que para la venta de... Digamos, de 150 mil dólares en adelante. Va a ser el 10% del IVA. ¿Ya? Entonces vendimos y como va a ser calculado. Entro al mismo lugar. Análisis de tabla dinámica. Campos. Campo calculado. Y llegué aquí, ¿verdad? Esto se va a llamar... Comisión. Comisión. Esto se va a llamar comisión. Y va a depender de algo, ¿verdad? Para la comisión va a depender de... Igual y pongo la función sí. Abro paréntesis. Y voy a trabajar con campos. Por ejemplo, acá. Si la comisión es así, mira. Voy a trabajar si ventas. Si el campo ventas es mayor a 150 mil. Uno, dos, tres, 150 mil dólares. Si esa es mi prueba lógica. Ventas es mayor que 150 mil. Si me dice que sí, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces vengo yo y le digo que las ventas le voy a sacar por el 10%. O sea, si es mayor de 150 mil, le voy a pagar el 10%. Por el 10%. Ok, punto y coma. Y si no, o sea, es menor de 150 mil, ¿verdad? Entonces le digo que las ventas... Va a ser igual al 5%. O sea, tengo dos comisiones. Pues establezco mi punto de partida para pagar el 10% y el 5%. Cierro paréntesis, ¿verdad? Y le digo sumar para que me agregue el campo, ¿verdad? A la tabla dinámica. Y acá, si le doy a aceptar y me dio información, es que la cosa esta está buena, ¿verdad? Vale, mira. Ojo. Las ventas, lo que te dice arriba es el resumen, ¿verdad? Por eso es el resumen, mira. Él está actuando acá, ¿verdad? Porque estos son los que tienen las ventas, ¿verdad? Entonces acá un ejemplo, ¿verdad? Vale, vamos a buscar acá el 10%, el 10% y acá el 5%. Vamos a ver si es verdad. Igual las ventas son estas, ¿verdad? Eso por el 10%. Ahí está, ¿verdad? Vaya, ojo. 140 mil, ¿verdad? Pero igual esto por 5%. Ahí está, ¿verdad? Este 7 mil es el 5%. Esto, ¿verdad? Eso es el 5% que está aquí. Porque las ventas no llegaron a... Son 149, pues. ¿Ya? Pero el otro volado, me imagino que sí. Ah, con las tablas dinámicas hay que tener cuidado porque no se pueden copiar las fórmulas. Tienes que calcularlas porque la tabla dinámica, la dirección es diferente, ¿verdad? Vale, mira. Esto por el 10%. Ahí está. 15 mil, ¿verdad? Entonces acá no me va a dar... Si yo calculo el 5% es por gusto porque ya vi que pegó, ¿verdad? Aquí ve. 15 mil, 15 mil. ¿Verdad? O sea, estos valores... El rojo es igual al rojo y este rojo es igual a este rojo. Vale, entonces ahí... Eso quiere decir que la función sí funcionó. Está bien. ¿Usted qué quiere decir? Que en tu campo calculado también tienes que saber estructurar la función que vayas a poner ahí, ¿verdad? Si la función no está mala, no se va a desarrollar. Y acá vimos entonces en el campo calculado... Aquí ve. Aquí vamos a venir a buscar el campo calculado comisión. Ahí está. Si las ventas son... Y ahí está la comisión. Aquí, más que todo, pues así son los cálculos que se van a poner, ¿verdad? Cálculos condicionales o no condicionales, ¿verdad? Acá no vas a poner una función buscar o una cosa así. No, sino cálculos son. Pero se llaman campos calculados. ¿Estamos con eso? Sí. Vale, ok. Entonces, igual, si quieres borrar esto, vaya. Si lo quieres modificar, aquí lo vas a modificar. Y le das a aceptar, ¿verdad? Vas a modificar y aceptar. De hecho, al llamarlo, si te das cuenta, al llamar el campo, se pone en modo modificar. Venís y modificas la forma, le das a aceptar. Y sale. Si le das a eliminar, ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Y eso jamás va a estar aquí, mira. Te vas a ahorrar una gran cantidad de espacio. Imagínate que esto fuera un millón de datos. O sea, aquí la verdad es que si fuera un millón de datos, no sé qué hubiera hecho. Ah, es que Guatemala no está, mira. Borramos Guatemala. Una pregunta, yo no puedo eliminar las que he hecho. Siempre me aparecen en la opción de los campos de la tabla dinámica. Ajá. Botón derecho. Y actualizar. Voy a hacer otro que se llame, otro que se llame IVA, ¿verdad? IVA, vaya. Me ubico en una tabla dinámica. Análisis de tabla dinámica. Campo calculado. Cálculo. Y acá, como es nuevo, ¿verdad? Le voy a poner IVA. IVA. Se le da a sumar hasta que está completo el campo. En este caso, el IVA va a ser igual a las ventas por el 13%, ¿verdad? Vaya, ahora si le doy a sumar, me va a aparecer IVA aquí y IVA acá. Y cuando le dé a aceptar, me lo va a dejar caer en la tabla dinámica. ¿Ya? Vaya, aquí está, mira. Está en ambos. ¿Cómo lo borro? Clic en tabla dinámica. Aquí, o sea, encima de la tabla dinámica. Te vas a analizar tabla dinámica, campos calculados. Y clic en campo calculado. Entonces, en campo calculado, yo tengo dos. O sea, si le das clic aquí, no es para borrar a donde dice lista de campos. Esto no es para borrar. Para borrar los campos calculados, donde pusiste el nombre, a la par hay un botón. Ese botón, a la par del botón sumar, pues, sí, arriba. Le das clic y ahí te van a salir los campos calculados. El nombre, ¿verdad? De los campos calculados. Le das a clic al IVA, porque es el que quiero. Y te va a enseñar cómo está hecho, ¿verdad? La fórmula. Y entonces, estando ahí, le das eliminar. Eliminar. Y eliminaste el campo y le decís aceptar. Y se va a eliminar de ambas. ¿Está? Entonces, si le das clic otra vez a la tabla dinámica. Mira, ya no está. Entonces, para eliminar es así. Es en el botoncito este. Debe clic en el botoncito donde pones el nombre de ACAVE, aquí. No en la lista de campos. Esa es otra cosa, sino que es aquí. Ahí tienen que eliminarlo. Clic y eliminar y se les va a ir. Hoy sí los han de haber podido eliminar. Sí. Hoy sí, gracias. Entonces, ojo, es en el botón donde le pones nombre, donde le vas a dar clic para ver los campos calculados. El que está abajo es la lista de todos los campos. Entonces, eso sí hay que tener cuidado con esto. Entonces, eso te va a servir para hacer varios cálculos, ¿verdad? A nivel de tabla dinámica. Y ese campo calculado, mira, el de comisión, va a estar disponible para que lo pongas en cualquier tabla dinámica. Porque ya es parte de todas. Bueno, estamos con esto. Ahí, si vas a ocupar fórmula, tienes que asegurarte que está bien escrita, ¿verdad? Ah, y que sea lógica, ¿verdad? Porque tu fórmula puede estar bien escrita en la sintaxis, pero no es lógico lo que vas a hacer. Entonces, te va a salir otra cosa. Por ejemplo, puedes estar haciendo que te saque el IVA de las plataformas, o sea, de Facebook. Y eso no se puede, ¿verdad? ¿Y eso qué sería? Esto, mira. Clicca en este botón y saca la comisión. Aquí le puedes decir que en vez de ventas, le digas plataforma, ¿verdad? ¿Qué ves? O sea, la fórmula va a estar bien hecha, pero la lógica no se puede porque plataforma es letra. O no va a estar sumando ahí, suma el 10% de la fecha, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado con esto. Bueno, entonces, volviendo a lo que estamos viendo. Esto. Ya vimos lo que son campos. Ahora, te voy a explicar solamente para que entendas que es un elemento calculado. Eso no lo voy a hacer ahorita. Los campos van para abajo. Ahora te voy a explicar qué es un elemento. Un elemento es esto, mira. Por ejemplo, tenés un volado de contabilidad rubro. El volado de contabilidad tiene caja, inventario. Un ejemplo, ¿verdad? Y acá tiene debe y haber, ¿verdad? Debe y haber. Y así todo, ¿verdad? Ok, debe. Debe. A ver, o sea, o cargo y abono, como querrá. Vaya, en debe tiene 10 dólares y en haber 5. Entonces voy a centrar. Vaya, entonces. Y aquí también, ¿verdad? 25 y 10. Un ejemplo. Aquí no es contabilidad, solo es una una demostración. Entonces venís y va en columna. Mira, columna, columna, columna. Entonces lo más lógico es que aquí yo tenga un saldo o resultado, como querés decir. Ese saldo va a ser igual a 10 menos 5. Si es así, ahorita no nos interesa si está bien hecho la contabilidad. y el de abajo vas a tener también un saldo, ¿verdad? Y ese saldo va a ser igual a 25 menos 10. Un ejemplo. Entonces, si te das cuenta, estos dos datos primero debía haber, ya los tenía. El calculado es saldo. El que vas a meter en tabla dinámica calculado es saldo. Vaya, pero una manera es tenerlo así como está esto. Y la otra manera es esta, mira. Observa bien la diferencia. Este es otro, es el mismo ejemplo, pero otra manera de construirlo. Ya vas a ver. Y estos dos igual. Y así van a ir todas las cuentas de contabilidad. Entonces, venís y en el debe tenés 10 y en el haber 5 y en el otro 25 y 10. Entonces, este es un campo calculado. ¿Verdad? Arriba lo que te falta es poner la nomenclatura de los campos, la cabecera, pero el saldo es un campo calculado porque es una fórmula. ¿Verdad? Entonces, no es necesario que lo tengas. O sea, si lo quieres calcular, lo calculas y lo haces en tabla dinámica ya estuvo, pero porque va en columna, 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 columna. En cambio, acá, acá ya es otro pisto, mira. Igual, ese menos este. Pero la logística se mantiene. Igual, ese menos este. Pero la diferencia es que acá va en línea, va lineal, mira. Entonces, acá es esto. Rubro, debe haber campo calculado saldo. Ok, acá es rubro, rubro caja, rubro inventario y estos son elementos. ¿Verdad? El elemento debe, el elemento haber, el elemento saldo. Entonces, el elemento saldo se dice elemento porque va en forma horizontal. ¿Ya? Y aquí se dice campo porque va en forma vertical. Entonces, mire, ¿podemos insertar elementos? Sí se puede, pero el reporte que tengo ahorita no me lo permite porque la naturaleza de mi reporte no tiene, no tiene esto, pues. ¿Ya? Bueno, entonces, este es así, mira, en las tablas dinámicas este se llama elemento calculado. Mi reporte ahorita no tiene nada parecido y eso se hace aquí, a la par, aquí, elemento calculado, aquí, mira, mira, no me permite, ¿estamos? Entonces, como no me permite, acá, no sé, vamos a ver si me permite, no sé. Ok, mira. Bueno, primero tendría que ser de aquí una tabla dinámica, ¿verdad? Insertar tabla dinámica, ahí ese es el rango, ajá, y que me lo ponga acá. Vale, y ojo, mira, este es, mira, aquí ya cambió toda la piscucha, mira, mira, mira cómo, mira cómo, cómo lo saca, entonces, las tablas dinámicas se comportan en forma tabular, hay que tener cuidado cómo se distribuye, pero, esta tabla dinámica, mira, si yo calculo, o sea, acá, que puedo calcular, pero el elemento, acá, hay que, habría que borrar esto, mira, actualizar, y ahí está, mira, bueno, hay una cosa en blanco, pero entonces acá, cambia todo, entonces, dependiendo de la estructura, así vas a poner, pero lo importante, eso es el elemento, no lo vamos a ver ahora, aquí ve, elemento, mira, mira, la caja, la caja, tiene todos estos elementos, entonces yo, en vez de llamar el campo X, llamo el elemento tal, por ejemplo, vaya, ahorita me va a dar error, si yo quiero calcular, ¿qué quiero calcular? vaya, ¿qué tengo que poner? saldo, para comenzar, el elemento saldo, no debería estar físicamente, porque es que voy a calcular, vaya, saldo va a ser igual a, a ver, el saldo, ¿cómo está conformado? a ver, menos 7, ajá, esto, menos, esto, entonces la logística es esto, ¿verdad? acá, igual me va a dar algún error, ¿verdad? pero la logística es esto, tenemos que entender, cómo está conformado, el elemento calculado, y ya, después, va a aparecer, acá no me va, no me va a dar, va, el elemento calculado, acá no va a estar, uy, perdón, acá no va a estar, mira, primero no va a estar, ¿sabes por qué? porque lo voy a calcular, entonces, en mi fuente de datos, no tengo que tener el elemento calculado, ¿se logra ver la diferencia ahí? de lo que he marcado, la tabla dinámica, en la tabla, sí va a aparecer, pero en la tabla, en los datos, no, entonces, ahí, de eso se trata, esto de blanco, te aparece aquí, mira, esto, porque aquí tiene que decir, monto, entonces, acá, ya lo, vamos a ver, si se los trabajo mañana rapidito, pero, solo vamos a ver lo que era campo calculado, pero la diferencia está así, tal vez le logro poner un link en el whatsapp, para que ahonden en esto, bueno, entonces, estamos con los campos, habitualmente, el 95% son cálculos de campos calculados, elementos, es bien raro, súper raro, por lo general, porque como las tablas dinámicas van en columnas, no en filas, ¿verdad? Entonces, es súper raro, sin embargo, se puede ver, ¿estamos con esto? Vaya, ok, entonces, veamos, esos son los campos calculados, ahora te voy a enseñar a poner filtros, este, mira, filtros, ¿qué son los filtros? Son estos, mira, estos volados que se mueven, este de aquí, el slider, va, mira, tenés, tu tabla dinámica, ¿verdad? Voy a borrar todo eso, va, tenés tu tabla dinámica, y la tabla dinámica, obviamente, si venís y le pones un filtro por año arriba, a la tabla dinámica la puedes filtrar por año, ¿verdad? Pero así no lo quiero poner, ok, yo quiero aquí el botoncito que salió allá, el que puso Don Daniel allá, en el slider, el cementador, bueno, el cementador depende de la tabla dinámica, ¿verdad? El cementador va a estar conectado a esta tabla dinámica, ¿cuántos cementadores puedes poner? Uno por campo, tenés 10 campos, son 10 cementadores, ¿verdad? Si duplicas uno, ese duplicado, los dos se comportan igual, o sea, no vayas a duplicar, porque no te vas a enganchar al Excel, que en el mismo le vas a dar un año, y en el mismo duplicado le vas a dar otro año, o sea, no se puede, yo intenté cuando estaba aprendiendo, y no se puede, va, mira, clic en la tabla dinámica, arriba te vas en analizar tabla dinámica, clic, y aquí te sale filtrar, en esto de filtrar, vos le vas a dar insertar segmentador de datos, clic, y te van a salir la lista de los campos, estos campos son los mismos que tiene la tabla dinámica, ¿estamos? ¿verdad? Y estos campos, por lo general, son los campos físicos, ¿verdad? son los físicos, ¿ya? La tabla dinámica, y la tabla de datos, va, entonces vos venís, y le vas a poner un filtro por país, y le vas a poner un filtro por país, que otra cosa, y por año, y ya vas a, va, mira, dos filtros, le das clic, y se te insertan estos filtros, estos filtros son volátiles, mira, venís y le cambias tamaño, recordemos que la tabla dinámica ahí tiene algunas fallas, estas, porque le hemos estado agarrando de, de, de conejillo de India, ¿verdad? Lo que te sale en gris, de una u otra manera, no está ahí, hay que tenerlo bien claro eso, vale, ok, entonces venís, y, acá, tenés, estos filtros, o slider, van a depender de, o están conectados directamente, de la tabla dinámica, ambos, ambos, estos dos, y todos los que hagas, van a depender de la tabla de datos, origen, de la tabla, perdón, de dinámica de donde nacieron, ¿verdad? Entonces venís, país, le das clic acá, y, solo se te muestra el salvador, si le das clic al otro, solo se te muestra esto, si le das a 18, solo se te muestra eso, pero acá, tendríamos que meter años, para, solo para que mires, en fila, déjame apartar eso, en fila, voy a meter arriba, hasta país, plataforma y año, mira, si yo le doy 19, mira, cambia a 19, le digo todos los países, cambia, mira, ya estás dando cuenta, entonces, ambos segmentadores, ambos segmentadores, alimentan, o son filtros, ¿verdad? que se alimentan de la tabla, mira, Honduras, 2019, mira, va, ahora, estos segmentadores, si querés, venís, y voy a poner otro más, me voy a la tabla dinámica, porque de ahí parte, análisis, tabla dinámica, segmentador, y elijo mes, mira, mes, mes, recordate que es un poco largo, va, entonces, como elegí mes, lo bajo, ¿verdad? el filtro, y lo acomodo, ok, clic, en el, es, cementador, slider, o filtro inteligente, cualquiera, Excel dice cementador, pero es lo mismo, slider en inglés, es cementador, este es un filtro inteligente, también, vale, le das clic acá, y arriba se te activa, la herramienta de segmentación, le das clic, y en la parte donde dice botones, es para el alto, el ancho, el bajo, y aquí están, las indicaciones, pero donde dice columnas, es para esto, se te parte en dos columnas, el contenido de los botones, en tres columnas, y en cuatro, y aquí, es cuando son elementos grandes, los haces pequeños, mira, y ahí, todo lo que está en la tabla dinámica, va a mostrártelo, si le das en marzo, de marzo, mira, todo lo que está en marzo, a ambos países, en marzo, en diciembre, mira, a ambos países, diciembre, si quieres, le das clic acá, a este botón, que dice selección múltiple, dejas activo el primero, y le das clic al segundo, y vas dejando, seleccionando varios elementos, a la vez, mira, le das clic otra vez, al mismo botón, y ya quitaste el elemento, a push, y solo queda activo, el último, push, mira, mira, estos filtros, estos filtros inteligentes, o estos cementadores, están conectados, solo a esta tabla dinámica, no a todas las que están allá, ojo, todas las tablas dinámicas, que están allá, dependen de la misma fuente de datos, que es esta tabla de datos, ¿verdad? Pero, los filtros, están conectados, de la tabla dinámica, que los has creado, ¿y eso cómo se mira? vaya, mira, le das clic a un filtro, y te venís al segmentador, y en segmentador, aquí donde dice, conexiones de informe, le das clic, y aquí te muestra, esto, mira, el, el informe país, o sea, este, este filtro, porque lo que hace, es que al darle clic a este filtro, te genera el informe, en la tabla dinámica, de lo que le has dado, push, mira, ese, ese filtro, está ligado, conectado, a, la tabla dinámica, que tiene el cheque, como de ahí nació, nació de la tabla dinámica, 7, eso lo afecta a las 7, y el otro, año, le das clic en año, conexiones de informe, estiras esto, ¿verdad? Y, igual, los tres dependen de la misma, pero, mira lo que voy a hacer ahora, yo quiero, que estos filtros, que están acá, se conecten también, a la tabla dinámica, que está arriba, y cuando yo le dé, push aquí, me afecte la, la de allá, ¿verdad? O sea, el mismo filtro, lo voy a conectar a dos, en otras palabras, cualquiera de estos filtros, yo lo puedo conectar, a cualquier tabla dinámica, que yo le diga, es más, le voy a decir ahorita, a todas, mira, mira, a todas, recordá, que él nació, de la 11, de la 7, mira, vaya, mira, hoy, hoy, este, el primer filtro, bueno, el que tenía seleccionado, no sé si era el primero, fue el segundo, mira, el segundo, de todas, mira, y así tenés que ir, haciéndolo, por cada filtro, ya vas a ver, mira, el segundo filtro, arriba, en la tabla dinámica, le voy a agregar, para que mires, le voy a agregar el año, en filas, ah, ¿sabes por qué no se puede? Bueno, son tres años, le voy a agregar el año, en columna, lo que importa, es que, miren, aquí sale año, mira, año, 18 y 19, vaya, mira, cuando yo no le dé clic en 18, arriba, y abajo, solo me va a mostrar 18, mira, allá en columnas, y aquí en filas, si le digo 19, 19, si le digo 20, y hay 20, 20, si le digo 23, y hay 23, nada, ¿verdad? No hay, mira, el, el filtro, de año, está conectado, a dos tablas dinámicas, logra ver cómo cambia, vaya, voy a agarrar, voy a agarrar el filtro, de año, cementación, y me voy a conexión, y si quieres quitar la conexión, de una, pues, identifica cuál es cuál, ¿verdad? Y la quitás, me imagino que la de arriba, de ser, no sé, quizás la, la 8, ahí, ahí tienes que probar, ¿verdad? Entonces venís, y, el segundo filtro, mira, el de país, uno por uno, no, no puedes seleccionar dos, y hacer lo mismo, ¿no? Aquí tienes que ir uno por uno, haciendo la conexión, país, conexión de informe, y lo voy a conectar, a, yo creo que la 20, a decir, vale, digamos que son, a las últimas tres, le voy a conectar, en alguna de esas debe estar, vale, mira, ahí está, país, mira, ahí está, pues, no, ¿verdad? O sea, país, año, si digo año 18, año 18, mira, estamos, y en país, pues, el país, mira, Salvador, Salvador, estamos, si le digo Honduras, va a ser Honduras, Honduras, vale, ahora, vamos a seleccionar, quito el filtro, ¿verdad? Voy a seleccionar el slider, de mes, en el de mes, igual, hago la conexión, y, lo voy a conectar a todas, porque habría que ver, en cuál tabla dinámica es, al menos, en las últimas tres, ahí está, mira, vaya, mira, cambia, mira, ahora, el slider, solo para efecto de, de ver que cambia, lo voy a pasar acá, este slider, o sea, los tres slider, están conectados, a dos tablas dinámicas, vamos, va, mira, año 18, cambia arriba, y cambia abajo, enero, cambia los datos arriba, y cambia los datos abajo, ¿verdad? Abril, ¿ve? en esta tabla dinámica, voy a quitar el filtro, en esta tabla dinámica, en la segunda, voy a meter el mes, en forma lineal, también, va, mira, cuando yo le digo mayo, mira, cambia a mayo, mira, me enseña mayo, de todos los años, hoy, solo mayo 18, arriba 18, y acá, mayo, ¿verdad? Si yo arriba, dejo ir meses, estoy en la, en la tabla dinámica, de arriba, le voy a dejar ir meses, mira, mes, mira, y le digo, que me enseñe, todos los años, mira, o sea, aquí, mira, ahí está mayo, mira, o sea, recuerda que arriba, por el espacio, no, no, lo estoy diseñando, en forma de fila, vaya, mira, marzo, mira, marzo, marzo, y marzo, ok, quito el filtro de mes, ah, entonces, allá se me va a hacer grande, todos los meses, mira, meses, años y plataforma, recordar que esto, es de diseñarlo bien tranquilo, ¿verdad? vaya, mira, diciembre, voy a ver diciembre, solo del año 18, y solo del salvador, bueno, solo el tenía, ¿verdad? estoy viendo, el año 18, el salvador, diciembre, y abajo, ¿verdad? ah, y plataforma, y abajo lo mismo, ¿verdad? entonces, acá, vos vas a conectar, esto, y para desconectar, bueno, mira, es lo mismo, todo lo que tiene cheque, está conectado, si le quitas el cheque, está desconectado, ahora mira, cheque conectado, y cheque desconectado, entonces, así, vas a hacer los filtros, entonces, vas a hacer tu tabla dinámica, si es necesario, vas a hacer tu campo calculado, y los filtros, soy, si te das cuenta, el filtro, solo, eh, son de campo físicos, cuando digo físicos, son de la, de la fuente de datos, ojo, ojo, o sea, el filtro es una cosa, el filtro, te enseña la tabla dinámica, de acuerdo a este filtro, pero los campos, que estás mostrando, en la tabla dinámica, pueden ser varios, mira, y hasta calculados, mira, si te diste cuenta, aquí está comisión, pero yo no le he puesto, o sea, no le he puesto aquí, el filtro por comisión, porque es calculado, no me va a salir, ¿verdad? pero los demás sí. Estamos con lo que es entonces, campos calculados, y lo que son los filtros. Sí. Vaya, en la parte de gráficos, si te das cuenta, en filtro, o cementador, hay uno que se llama, ¿a dónde está esta cosa? Ah, tabla dinámica, análisis de tabla dinámica, en cementador, hay uno que se llama escala de tiempo, ese solo funciona con fechas. Cuando digo fechas, son fechas completas, por ejemplo, hoy es, ¿cuánto? 3 de octubre del 2023. Tengo que tener esta fecha completa, ya sea en forma corta, o en forma larga. En este ejemplo que tengo yo, acá no tengo fechas, mira, año digitado y mes, no tengo fechas, por eso no puedo poner escala de tiempo. En el otro ejercicio, tampoco hay fechas, mira, vamos a tener que inventarle alguna fecha acá, para poder probar, este volado que te sale acá, que es un segmentador, que es igual, pero te sale solo con fechas, ya, eso, ahí le vamos a agregar unas fechas. Bueno, entonces estamos, voy a pasar, si no hay pregunta, voy a pasar a lista. Vale, entonces vamos a pasar la asistencia. Me contesta presente, el que esté, pues acá, ¿verdad? Y escriban también, si no están, en el grupo de WhatsApp, presente, ¿verdad? Y si no, no están, vamos a ver. Bueno, Andrés de Jesús Flores Rodríguez. Presente. Muy bien. Carmen Elena Bermúdez Humanzo. Carmen Elena Catota Quintana. Presente, Muy bien. Cindy Lisbeth Méndez Cerón. Presente. Muy bien. David Otoniel Andaverde Cruz. Presente. Muy bien. Edwin Ricardo Pérez Valdés. Presente. Bueno, Elena Sofía Cruz Velázquez. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente, muy bien. Gabriela María Romero Bolaños. Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Muy bien. Katy Vanessa Orellana Anaya. Kiria Elizabeth Flores de Marroquín. Presente. Muy bien. María del Carmen Flores de Salinas. Presente. Bueno. Mario Andreas Israel Funes Colorado. Roberto Carlos Torres Juárez. Presente. Muy bien. Roy Gél López Díaz. Presente. Muy bien. Sergio David Vázquez Álvarez. Wendy Maribel Rivera Liborio. Presente. Muy bien. Wilber Adonay Escobar Solórzano. Creo que escribió en el chat. Quiero ver. Mario Funes. Mario Funes. Ajá. Ok. De ahí. Ok. Wilber Adonay Escobar Solórzano. Presente. Muy bien. William Enrique Pineda Martínez Martínez. Presente. William Fernando Cabrera Montesinos. ¿Alguien que no he mencionado? ¿Alguien que no he mencionado? ¿Y este? Bueno. Ok. Entonces, chequen ustedes el laboratorio de la página de la plataforma. Y vayan poniéndose al día. Porque esta semana finalizamos curso. Entonces, ya mañana voy a ver quiénes faltan con las notas. Porque no podemos terminar el curso si no hay exámenes teóricos. Ahí. Clic, 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 clic. Es la respuesta. Bueno, sería todo por esto. Momento. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lili. Buenas noches, Lili. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.